¿Cómo están? Los saludamos y las saludamos. Estamos nosotros transmitiendo en vivo a través de Cote de Producciones. Nos encontramos en el Hospital Intercultural de la Comuna de Nueva Imperial, el lugar, el recinto asistencial de salud hasta donde está en este momento el Machi Celestino Córdoba, luego de sumar más de 104 días de huelga de hambre que inició en el mes de mayo. Durante el día de hoy diversas comunidades han comenzado a congregarse en el frontis del hospital en una muestra de solidaridad tras el fallo de la Corte Suprema que finalmente termina por rechazar la solicitud que había realizado el Machi Celestino Córdoba a través de su defensa para poder regresar a su regüe y modificar de esta forma la medida cautelar cumpliendo su condena desde su casa por al menos seis meses, es lo que solicitaba la defensa. Tras el fallo que se dio a conocer hace un día por parte de la Corte Suprema por cuatro votos contra uno, finalmente viene a tirar por tierra y algunos titulares así lo mencionaban, finalmente es el portazo que se entrega desde el Estado hacia las comunidades que estaban en este proceso de apoyo al Machi Celestino Córdoba solicitando este cambio de medida cautelar no solamente para él sino que para los 27 huelguistas que están en distintas cárceles de Angol, de Lebu y también de la ciudad de Temuco solidarizando con el Machi y realizando también esta huelga de hambre para solicitar modificaciones en las medidas de prisión. Comentarles además que el 4 de mayo esta huelga comenzó y se unieron junto a él alrededor de siete huelguistas quienes son Dos de estos presos políticos de la cárcel de Angol han sido trasladados durante la semana pasada hasta el hospital de la misma ciudad para ser atendidos producto de la gravedad en que se encuentran ya que junto con el Machi iniciaron esta huelga de hambre el 4 de mayo de este año Desde el 6 de julio se encuentran además en huelga de hambre Eliseo Raimán Colimán, Matías Leviqueo Concha, Carlos Huichacura Leviqueo, Manuel Huichacura Leviqueo Esteban Huichacura Leviqueo, Guillermo Camus Jara, César Millanao Millanao, Orlando Sáez Sancalao Damián Sáez Sáez, Robinson Parra Sáez y Oscar Pilquimán Estos son los 11 huelguistas que además han sumado desde la cárcel de Lebo Finalmente también desde Temuco se suman a esta huelga de hambre Presos como por ejemplo el Lonco Facundo Jones Guala Hay otros también imputados como Rodrigo Cáceres que también se están sumando Es muy importante mencionar además que de estos 27 imputados, 19 de ellos Es muy importante esto, 19 de ellos se encuentran en prisión preventiva Por lo que han argumentado organizaciones como Amnistía Internacional Independientemente de la gravedad del delito lo que se debe hacer es presumir su inocencia Hasta que el juzgado dicte una condena final Por lo tanto esto es a lo que apelan también los familiares y las organizaciones de apoyo A los presos políticos ya que mencionan que si están en prisión preventiva Y aún no se comprueban los cargos que por los que son imputados Deberían por lo menos en esta situación de pandemia Tener una modificación en la medida cautelar Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo Vicente Aguilar Que por favor nos va a mostrar una panorámica De lo que está ocurriendo en este momento Cuando ya les comentábamos que nos encontramos en el frontis Del Hospital Intercultural de Nueva Imperial Hasta donde han llegado distintas comitivas De comunas como por ejemplo Traiguén, Galvarino Se esperan comunidades de Curacautín, desde Cholchol Así pueden ver ustedes como la muestra de apoyo y solidaridad Por esta resolución final Durante la noche, durante la medianoche del día de ayer Las voceras sumaron dos horas más para que el gobierno se pronunciara Sobre la situación del machi Sin embargo, esto no se realizó No hubieron pronunciamientos Y el machi ha decidido iniciar una huelga seca Que comenzó el día de ayer Esta situación es preocupante Ya que de parte de las vocerías Que han conversado con la médica de cabecera del machi Leonor Olate Ha mencionado que su situación de salud realmente va decayendo Es muy importante comentar sobre este juicio Este tan bullado juicio del caso Luxinger Macay Que en la madrugada del 4 de enero del 2013 Un número de determinadas personas llegan hasta la granja Lumahue Donde se encontraba el matrimonio Luxinger Macay De Werner Luxinger y Vivian Macay Y que posteriormente termina con un juicio Contra el machi Celestino Córdoba En el que se aplicó la ley antiterrorista Condenada por incendio con resultado de muerte Con carácter común finalmente Porque las autoridades judiciales desestimaron El cargo de terrorismo Además es muy importante agregar que Pese a Un segundo por favor Es muy importante agregar que Las personas que fueron condenadas en ese momento Que eran 11 personas La mayoría de ellos 8 o 7 personas de ellas Fueron dejadas completamente a libertad Absueltas de todos los cargos Incluso aplicándose más de un juicio Sobre esta condena Y sobre eso queremos recalcar El caso de la machi Francisca Lincolnado Que fue absuelta el 18 de octubre del 2013 Por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego Y tras un allanamiento Que posteriormente fue filtrado Algunos videos en que se evidencia Como los policías ingresaron a su ruca Y tal como lo señala el protocolo No dejaron ingresar a la hermana de la machi Que en ese momento Intenta ingresar a la casa Donde posteriormente es encontrado Un bolso con panfletos Y con las supuestas armas Que se habrían utilizado Para realizar Para actuar en este caso Finalmente Fue absuelta nuevamente El 25 de octubre del 2017 Por el delito de incendio Con resultado terrorista Y ese juicio es anulado Y es por esto que las familias Y desde las dirigencias mapuches Hacen capié en que la justicia No actúa de la misma forma Cuando en los casos Hay involucradas personas mapuches Porque después de dos juicios Fue anulado Y en un tercer juicio Que se repite en el año 2018 Entre marzo y abril Nuevamente La sentencia se ratifica Y finalmente resulta absuelta De todos los cargos Por los que se le imputaba Aquí es muy importante Mencionar que hay una figura Clave en este proceso Que es Raúl No, perdón José Peralino Huynca Es muy importante La declaración que él dio Porque en un primer momento Él señala Que sí había una especie De coordinación Para realizar esto Pero posteriormente José Peralino Se retracta Y dice que Fueron dos funcionarios De la PDI Quienes bajo tortura Y amenazas Obtuvieron esa declaración Y que finalmente Lo que él Había declarado inicialmente Era lo que Había sucedido Que las personas que estaban Y que él inculpó No tenían relación con este tema Finalmente José Peralino Quedó con una condena De arresto domiciliario Por cinco años Por una situación De delación compensada Sin embargo Los hermanos Tralcal Y el machi Celestino Córdoba Tienen altas penas En el caso De los hermanos Tralcal Ustedes conocieron Que posiblemente Se dieron la fuga Y fueron recapturados Con una condena Perpetua Esto es lo que está sucediendo En la comuna De Nueva Imperial Como ya les comentábamos Hay un profundo pesar Dentro de las dirigencias De las comunidades Mapuche Que se han convocado En distintas actividades Ustedes ya vieron El fin de semana pasado Como se congregaron En el Melifotatragún De la ciudad de Curacautín Luego de los hechos Que se vieron en Curacautín Donde grupos minoritarios Pero que causaron Gran conmoción Producto de la violencia Con la que actuaron Contra comunidades Mapuche Que mantenían tomados En algunos municipios De la ciudad de Curacautín Y también la ciudad de Victoria Luego de eso Este fin de semana Se reunieron En el Melifotatragún Y ahí Las distintas comunidades Que llegaron A la comunidad Aliempicolipi También estuvieron Conversando sobre este tema Y evaluando Cuáles podrían ser Las alternativas Que se vislumbran En este caso Que como ya les comentábamos Ha sido tan bullado Producto De las consecuencias Que tuvo El asesinato De los latifundistas Luxinger Macay Un resultado lamentable Que sin embargo La defensa del machi Ha argumentado Que en el fondo Lo que se está haciendo Con la figura De Celfino Córdoba Es generar Una condena Ejemplificatoria En su calidad de machi Y que el juicio Pese a que En un primer momento Como ya les comentábamos Estaba bajo la figura De la ley antiterrorista Posteriormente Fue desestimada Esa figura Sin embargo Algo que destaca En la defensa Y que destacan Organizaciones internacionales Como Amnistía Internacional Por ejemplo Es que pese A que se quitó La figura De la ley antiterrorista El juicio Continuó Con los mismos vicios Que han sido denunciados Y que han sido Por los que El Estado de Chile Ha sido condenado Que tiene que ver Con los testigos protegidos Que tiene que ver Con las presiones Preventivas extensas Que tiene que ver Además con El poco acceso A la información Que tienen las defensas Y el poco tiempo De preparación De los juicios Como decía Karina Riquelme En un foro Hace dos días Este fue un juicio Muy rápido En el que las defensas Tuvieron poco tiempo Para Para poder recolectar Los antecedentes Que finalmente Pudieran garantizar Una defensa Ajustada A los derechos Por lo tanto Es una situación Compleja Que se sigue Reiterando Y que no se aplica De la misma forma Ya han sido reiterativos Los casos Por ejemplo De Camilo Catrillanca Los casos De la operación Huracán En que hay Funcionarios Policiales Implicados En estos casos Y que son En algunos casos Están siendo imputados Por Interferir Con la justicia Por Implantar Pruebas Que son falsas Y además En el caso De por ejemplo Camilo Catrillanca El sargento Larcón Está imputado Por No haber sido Quien disparó A Camilo Catrillanca El 2018 Mientras iba Acompañado Con un menor De edad En la comunidad De Temucuicuy Todos Esos Imputados Que Pertenecen A funcionarios Policiales Del estado Y que en algunos casos También han sido Latifundistas Han quedado con prisión Preventiva Por lo tanto Eso es lo que nos Explican Las familiares Y las defensas De los presos políticos Los 27 presos políticos Que se encuentran En las cárceles De Angol De Leu Y también De Temuco Existe realmente Una justicia Para mapuches Y otra justicia Para funcionarios Por ejemplo Del estado Hay una justicia Para pobres Y para ricos Esa es la pregunta Que se hacen Las personas Que están en este momento Y que tras Más de tres meses De huelga de hambre No han conseguido Que el estado Finalmente ceda Con este cambio En medida cautelar Que en algunos casos No se entiende Lo que hay que dejar En claro Es que es eso No se está pidiendo La liberación Del machi Celestino Córdoba Lo que se está pidiendo Es que en el contexto De la pandemia Y en el contexto De su calidad Como machi Como autoridad espiritual Pueda realizar Pueda realizar Una actividad Que es el cambio De su regue La renovación De su regue Para poder Volver a tener Esa conexión Que es muy necesaria Para los machis También ahí Hay un desafío Muy importante Y que durante el último tiempo Ha quedado demostrado Que tiene que ver Con el entendimiento Que tiene que tener El pueblo chileno En general La justicia Y los gobernantes Sobre cuáles son Las prácticas culturales Que tiene el pueblo mapuche Y que de cierta forma Parece que la gente No las entendiera aún O no quisiera entenderlas Hay un racismo Que es solapado En el que no se entiende O finalmente No hay un intento Por empatizar Con lo que significa Una autoridad Como el machi Celestino Córdoba Dentro de su comunidad Y para el pueblo mapuche Finalmente Las comunidades Continúan apelando Al convenio 169 Que en diversos Artículos 8 y 9 y 10 Señala que Se deben considerar Las condiciones Culturales Económicas Sociales De las personas Que pertenezcan A pueblos indígenas Y en el caso De que sean condenados Siempre Debe preferirse Una alternativa Diferente a la cárcel Esto no está siendo Respetado Por el Estado de Chile Nuevamente Y Se están viendo Otras opciones Que como en algunos casos Han llegado a instancias Internacionales Como la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que sabemos Que tiene Una larga espera De alrededor de 10 años Para que finalmente Estos casos Puedan llegar A la Corte Interamericana De Derechos Humanos Donde hace unos años El Estado de Chile Fue condenado Por la aplicación De esta ley Antiterrorista Y por los vicios Que genera A la hora De impartir justicia En igualdad De condiciones Para las personas Mapuches Nosotros nos vamos A mantener En este lugar Estamos en el frontis Del Hospital Intercultural De Nueva Imperial Hasta donde Han llegado Distintas comitivas De comunidades Mapuche Durante el día de hoy En lo que es El inicio De esta huelga De hambre seca Que comienza El Machi Celestino Córdoba Y que ayer En su último Mensaje de audio Que fue ampliamente circulado Decía que Por este gobernante Que no tiene capacidad De entendimiento De los procesos sociales Y que no está a la altura Finalmente terminará Por asesinarlo Ese es el mensaje Que entrega El Machi Celestino Córdoba Y también Menciona Que él llegará Hasta las últimas Consecuencias Con la decisión Que ya ha tomado De mantener Esta huelga De hambre seca Y que finalmente También espera Que las comunidades Mapuche Puedan reaccionar Y que puedan manifestarse Para buscar En una última instancia A través de la presión social Conseguir revertir Este fallo Que ya fue Ratificado Por la máxima corte Del país Nosotros nos vamos A mantener en este lugar Y en cualquier momento Estamos conversando Con alguna de las voceras Y los dirigentes Y dirigentes Que han llegado Hasta este lugar Y que se mantienen Alrededor de las 7 de la mañana En este punto Realizando diversas actividades Para darle fuerza Al Machi Celestino Córdoba Al Hud 14 Realizando diversas actividades Al Rodo de las 7 de la mañana Por la Divina En este lugar